Bueno y ante el anuncio de la entrega de los bonos navideños y el doble sueldo a partir de la próxima semana, ciudadanos están esperanzados en que la economía se dinamice. Sin embargo, hay quienes consideran que 1.500 pesos en bonos es poco dinero. Tenemos en directo a nuestro compañero Junior Trinidad con más detalles. Cuéntanos Junior, adelante. Buenas noches. Adelante. Muchísimas gracias Elianta. Buenas noches. El sueldo número 13 se entregará a partir del principio del mes de diciembre. Mientras que 1.500 pesos en bonos serán entregados a 2.5 millones de personas, algunos dicen sentirse bien, otros consideran que con ese monto es poco lo que se hace. Eso no da para nada. 1.500 pesitos, dime. Eso se va en un aceite y un cartón de huevo. 1.500 no da para nada. Debería subir algo más este año y más que estamos en campaña. Dime, 1.500. La libre de pollo a 80. Una familia de 6 gente, ¿qué va a comer con 1.500? Eso está muy bien. Que dé el doble sueldo temprano para uno ya comprarlo suyo y los ladrones no lo atraquen. Pero a pesar de que se entregará la regalía al sector público, algunos consultados, aunque no sean empleados, esperan mayor circulación de dinero en las calles. Está bien, porque se lo ha ganado. Yo no tengo nada de eso, pero el mundo sigue rodando. Que no hay cuarto en ningún lado. Parece de Navidad esto. Muy bien, ¿tá? Como quieran. Si los tigres van a atracar, atracan como quieran. Unos 27.000 millones de pesos se entregará al gobierno como regalía, por lo que comerciantes y vendedores ambulantes esperan que se refleje en el país. De mi parte es todo, Elianta. Retorno contigo al set.